Música Buenas tardes a todos, estamos aquí con el equipo de PEI en su concreto de la Vega Trevada Mi nombre es Marielena Humada y el día de hoy les vamos a comentar que estamos aquí participando del imperio más grande del mundo. Tenemos la acogida de diversos ingenieros, especialistas, proveedores y afines de lo que es el sector construcción y especialmente lo relacionado al mundo del construcción. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes en esta semana porque estaremos transmitiendo todo el material que vamos a recopilar y la información más actualizada de lo que está sucediendo en estos días de enero. Los invitamos a seguirnos y entonces les agradecemos que estén participando. Música